Y ahí te va chiquitita, hasta donde estés mija Saben, tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, mesero y cocinero, pion y abaní Ayudante de mecánica, un milusos cualquiera Pero ahora les quiero contar, cuando era taxista Un día, un joven me abordó y me dijo Hey chúfer, pístele al gas, tanto si verla yo no aguanto más Párese por favor, voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando, y él sumando, y él cantando Sí, 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 manejando Y él simando con sus flores Y es puro MBA Studio, primo, Chicago Illinois En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos, aquel león que llevaba de pasajero Regresó convirtiéndose en el más pequeño ratón Y me dijo Hey chúfer, dele otra vez Me equivoqué, esta calle no es Dígame a qué lugar Lejos de aquí, vaya sin preguntar Y fui manejando, y él llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y él tirando Lindas flores Desde EMI Studio, para todo el mundo Ya estás